¡Sentoy! Abandonado, hoy me dices, desde que te escaparás tú al marchar Maridosa, que te crees, mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, tus errores irás, llorando este amor Dejanás de quererme y tal vez, olvidarme jamás Olvidarme jamás Para los amigos de la Unión Americana Sonido Venga, 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 venga el sabor Desde la llanura del Estado de México ¡Venga, venga, venga, venga! Abandonado, hoy me dices, desde que te escaparás tú al marchar Maridosa, que te crees, mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, llorando tus errores vivirás, llorando este amor Dejanás de quererme y tal vez, olvidarme jamás Maridosa, que te vas, непmodé Venga, 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 venga navar Gracias por ver el video.